que usted aceptó la invitación, si es después de que se creó la conferencia, entonces puede suceder que no la haya considerado para la conferencia, ¿ok? Bueno, comencemos. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a este nuevo bimestre, esta es la primera clase de este bimestre, el último de la gestión. Esperamos, espero que todos ustedes se encuentren bien, tanto ustedes como en sus casas. Y bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de microeconomía de la competitividad. Esta clase de microeconomía de la competitividad la podemos dar gracias a la suscripción que nosotros tenemos con el Instituto para la Estrategia y la Competitividad, el profesor Michael Porter. Este es un curso que comprende el material de la materia que se la da en la Harvard Business School. Y para ello, en esta ocasión, nosotros vamos a poder hablar sobre lo que es la estrategia, sobre lo que es la competitividad, sobre lo que es las localizaciones. Y también, esta clase, si bien va a estar a cargo mía, yo soy el responsable de la materia, a cargo mía, perdón, yo soy el responsable de la materia, vamos a tener la participación de profesores que van a dar alguna sesión durante la clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos al profesor Gonzalo Chávez, que también estará presente. Tenemos también a la profesora Verónica Querejasu, con quien van a ver el tema de las flores de Holanda. Tenemos al profesor Gober Barja, que también va a hablar sobre el entorno competitivo en la Ciudad de La Paz. Y entonces, nosotros, si bien la clase tiene una base conceptual y un material base que es brindado por la Universidad de Harvard, nosotros también hemos incluido algunos temas que consideramos pertinentes y que además reflejan en la realidad boliviana, por ejemplo, en la que vivimos, o una realidad un poco más cercana, al menos, aunque también hay casos, sí, vamos a ver, por ejemplo, que hay el caso de Chile y Estonia. Vamos a ver también, vamos a hablar sobre el tema de Colombia, por ejemplo, que son parte del curso de Michael Porter. Sin embargo, nosotros le damos un giro un poco más localizado a nuestra región, a nuestro país. Ok, ustedes tienen el sílabo, tienen el material para estas cuatro primeras sesiones y el material para las siguientes sesiones van a estar disponibles a la mitad de la semana que viene. Nosotros vamos a hacer un pequeño controlcito al inicio de las clases, como lo vamos a, sobre el material que nosotros hemos colocado. Esto hace parte de lo que es la asistencia, la participación, que es muy importante. Como ustedes han podido ver, tenemos un 50% dentro de la calificación. ¿Qué va a ser la participación? Va a ser los controles de lectura, que ustedes lo van a ir teniendo en la clase tras clase. Hoy día, por ejemplo, ustedes van a trabajar en grupos para la asignación del primer caso. Los casos, se han dejado en la página que los casos tienen que ser leídos antes de las clases. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en nuestro... Vamos a colocar aquí la página inicial. Ustedes han visto la página inicial. He estado controlando quiénes entraban, quiénes aceptaban la invitación desde el momento en que se lanzó el curso. Entonces, sé quiénes han estado viendo el material. Entonces, ustedes tienen aquí básicamente la guía, cómo se va a ir desarrollando el curso. Ustedes en este momento tienen para las cuatro primeras sesiones... Perdón. No en el mal lugar. Ok. Ahora sí. Entonces, tienen aquí, por ejemplo, un video que les he dejado. Están también las lecturas del libro en competition, donde van a encontrar ustedes más información de lo que vayamos avanzando en clases. Y tenemos los capítulos y los capítulos que corresponden a la materia que vamos a ir avanzando. Pueden encontrar en la versión en español, simplemente haciendo clic en el botón en el idioma que ustedes gusten. La traducción es bastante buena. Sin embargo, siempre tenemos que considerar si es posible poder leer la versión en inglés. Entonces, obviamente será la versión que ha sido la escrita y la confirmada por Michael Porter. Después, ustedes también tienen los casos. En los casos, aquí les he dejado que tienen que ser leídos antes de la clase para poder trabajar. Entonces, para este fin de semana tenemos tres casos, ¿sí? Ahora estos casos, vamos a ir viendo, son casos que son muchos de ellos clásicos. Algunos tienen una última revisión en inglés con algún detalle adicional. Entonces, les he dejado la versión que se ha traducido y también la versión en inglés, que a veces puede ser la misma. O sea, la traducida y la versión en inglés pueden ser la misma si es que no hubo ninguna alteración al documento original recientemente. Después van a ver ustedes, por ejemplo, les estoy colocando acá, cuáles son los casos que tienen que ser leídos antes de la clase. Por ejemplo, para la sesión 4, el caso tiene que, el de Estonia es el que se tiene que leer. Y durante la clase se dará el tiempo para poder leer el otro caso, el de Chile. Entonces, para este fin de semana, básicamente, ustedes tenían tres casos que tienen que haber sido revisados previo a la clase. ¿Ok? Continuando con el, con las reglas, con la presentación, ¿Cómo vamos a nosotros, cómo se obtiene la nota? Ya les he mencionado, 50% es de un trabajo, es del trabajo, no solamente individual, sino los controles. Entonces, por ejemplo, los trabajos como el que van a hacer esta tarde sobre el caso Volvo, ustedes tienen que subir por, por grupos, la tarea y eso es parte de ese 50%. Y el otro 50% es un trabajo final. Para ello, las últimas sesiones van a ser dedicadas a que ustedes puedan trabajar sobre este caso. Ya vamos a ir explicando las reglas de este, de este trabajo y van a tener una presentación y después tendrán la entrega del, del trabajo final. ¿Ok? Las, la, el texto, bueno, obviamente el libro va a ser competitivo, para el cual los capítulos que correspondan a nuestra, a nuestra materia van a ser colocados en plataformas. ¿Sí? Ustedes ya tienen el capítulo 2, el capítulo 6 y el capítulo 8. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí con la organización de la materia hay alguna pregunta antes que pase a la segunda parte de la organización. No, no tenemos preguntas. Perfecto. Entonces, la siguiente parte, y esto es algo que no lo tienen que hacer en este momento, yo les voy a dejar tiempo al final de esta clase para que puedan, para que puedan organizarse, pero han debido ver algunos que en, dentro de participantes se han creado grupos, ¿sí? Y tenemos nosotros en nueve grupos, ¿sí? Entonces, en estos nueve grupos, ustedes se van a organizar y van a ir, yo imagino, ustedes ya tienen algunos grupos de trabajo con los cuales han ido trabajando. Entonces, les voy a pedir, por favor, que vayan colocando, que vayan inscribiéndose en los grupos, donde puede ser hasta seis personas por grupo, y esos van a ser los grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, esta tarde, cuando veamos el caso de Volvo, ustedes van a trabajar en esos grupos, y me gustaría que para el final de esta sesión, yo les voy a dejar tiempo para que se organicen y puedan inscribirse. ¿Ok? Y puedan inscribirse, ustedes pueden enrolarse directamente a cada uno de los grupos. Después tenemos algunas personas que están reincorporándose también. Puedo ver, como había saludado en principio a Álvaro, ¿cómo está Álvaro? Qué gusto que esté con nosotros. ¿Usted está en Bolivia o dónde está Álvaro? Lo estoy escuchando muy, 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 muy bajo. No sé si es un tema de su micrófono. Voy a aumentar el volumen acá. No sé si puede de nuevo hablarnos. ¿Ustedes pudieron escuchar a Álvaro? Perdón. Un poco entrecortado, me lo escucho bien. Ok, perfecto. Ok, tal vez entonces... Eso es un tema del micrófono. Tal vez en el chat al menos nos puede decir dónde se encuentra Álvaro. Ok, muy bien. Está en Alemania entonces. Ok. Creo que hemos tenido algunos casos en los que hemos tenido participantes que estaban desde fuera del país por distintas razones. Ya sea porque por alguna situación les agarró la pandemia justo cuando estaban en otro lugar o alguna otra situación similar. En el caso de Álvaro es por otro tema, sí. Tema más académico, si no me equivoco. Entonces, no sé si hay alguien más que está fuera del país. A ver, voy a lanzar una pequeña, un pequeño calentamiento de un poll para que podamos hacer alguna punta. Ok. Ok, entonces si nos pueden por favor decir dónde se encuentran en este momento. Ok, se han debido recibir el poll abajo a la derecha para que puedan contestar. Ademar, Ariel, Caterin, Daniela, Diego, Eliana, Jorge, no, Jorge, Jorge es nuestro, Jorge del Centro de Sistemas. José Luis, Tatiana también es parte del equipo. Valeria, si pueden contestar, por favor, Víctor, ¿dónde se encuentran? Ya tengo casi todas las respuestas. Me faltan todavía Daniela, Diego, Eliana y Valeria. Ok, Daniela, ahí ya está Daniela, Luis Fernando. Luis Fernando es el único que me falta. Ah, no, usted está, usted está con dos cuentas, creo, Luis Fernando. Veo, veo que en una contestó y en otra no contestó. Ok, está muy bien, ya ya tengo pero su respuesta. Ok, entonces, jóvenes, para ver un poco cómo está sucediendo, cómo está la distribución. La mayoría podemos ver que está, estamos en La Paz. Hay dos personas que están en otro lugar de Bolivia. Jairo, ¿usted dónde está? En Sucre, ok. A ver si, si, también por favor les voy a pedir que todos tengan el micrófono habilitado, sí, para la participación. Después, también tenemos a otra persona que está fuera de Bolivia, perdón, fuera de La Paz, Patricia, ¿sí? ¿Usted dónde está, Patricia? Buen día. Buen día, ¿cómo está, profesor? Sí, estoy en Tarija. Ah, está en Tarija, hola, chura, Tarija. Ok, bueno, entonces, ¿cómo está Tarija? Habían algunas corrientes frías, creo que tenían que entrar, si no me equivoco, o estoy mal, creo que eran así. La semana pasada, ahora ya estamos con buen clima. Ya está más tranquilo, ok, qué bueno. Y bueno, de fuera de Bolivia tenemos a Álvaro, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces, también si han existido muchas dificultades o muchos retos y desafíos, también han existido muchas oportunidades con el tema de, con el tema de, de, de esta, de esta situación que nos ha agarrado prácticamente a todos en curva. Ok, jóvenes, ¿tenemos alguna pregunta sobre la organización? No, no tenemos preguntas, está claro, jóvenes, las reglas del juego, la participación, etcétera. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, quería, quiero aprovechar para hablar un poquito sobre, ustedes tenían un video para que puedan revisarlo. Entonces, simplemente quisiera hacerles un par de preguntitas, esto me va a servir en vez de llamar lista, me va a servir para tener la lista de los que están participando, de los que están presentes. Entonces, ya que todos pueden contestar, todos pueden contestar a los polls que aparecen en la pantalla, entonces, vamos a, vamos a comenzar con una, con una rápida preguntita, ¿ok? Entonces. De acuerdo al video que han visto, jóvenes de Michael Porter, ¿dónde se crea la riqueza de un país? Eh, ah, perdón, 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 voy a, voy a bloquear el poll porque están cuatro, eh, están, perdón, perdón, son, son, son cuatro y no puedo, no puedo ponerlo. Eh, ok, eh, vuelvo, vuelvo a lanzar la pregunta. Entonces, de acuerdo al video de Michael Porter que hemos colocado en plataforma, ¿dónde se crea la riqueza de un país? En las ONGs, en el gobierno, en las empresas, en la organización de individuos. Ok, vamos a colocar esto un minuto, por favor, 30 segundos, ustedes ya deben saber la respuesta, ¿sí? Entonces, eh, para que puedan colocar y como les he mencionado, esto también, esto es, esto va a ser un poco en vez de llamar lista. Tener los resultados. Ok, me faltan todavía unos, eh. Unas cuantas personas, eh, Alejandro, eh, Caterine, ¿dónde están? Por favor, eh, ya tengo casi todos, eh, me falta Alejandro, buen día, Diego, eh, Gerardo, eh, Luis Fernando. 10 segundos más, por favor, esto es parte también de la asistencia y participación. Perfecto, ok, está bien, hay dos, Caterine, eso, ese es, ese es un tema también. Ok, eh, Diego, todavía no tengo su respuesta, estamos cerrando el poll. Ah, ok, perfecto, muchas gracias, Diego. Ok, entonces, entonces ya tenemos todas las respuestas, ok. 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 Ok, entonces, esa era una primera pregunta. Ok, muy bien, gracias, Diego. Bueno, esa era, esa era una, esa era una primera pregunta. Vamos a discutir sobre esto en unos instantes. Vámonos con la siguiente, con la siguiente pregunta. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Y cats, por ejemplo, ¿OK? Entonces, si podemos ir contestando, por favor. Ok, tenemos 5 segundos, 10 segundos, por favor, si pueden contestar rápido. Voy a mencionar a los que no tengo respuestas, ¿OK? Edgar, Gerardo, Joel, Jorge y Tatiana son parte del equipo. Ok, si nos apuramos, por favor, ya estoy deshabilitando. Ok, hasta ahí. El mundo hoy está lleno de problemas. Ok, muy bien. Hoy y ayer. Sí, sí, entiendo eso. Lo voy a mencionar, Gerardo. Si usted ya puso su respuesta, está bien, pero pongo los nombres de quienes todavía no tenía respuesta. Así que si usted puso la respuesta con su otra cuenta, está todo bien, ¿OK? Ok, jóvenes. Muy bien. Las buenas noticias son que tenemos un gran número de respuestas que son correctas. Entonces, esa es una buena noticia. Por esta vez, no voy a considerar mucho el tema de las respuestas que hayan colocado, por ser la primera clase. Las respuestas, por favor, hay que ponerlas en el poll, ¿sí? Entonces, sin embargo, por favor, quiero que estemos, el material que se lo coloca, sobre todo cuando está, el material que se lo coloque, es, por favor, necesario poder revisarlo. ¿OK? Entonces, podemos, por ejemplo, nosotros encontrar qué es lo que nos ha colocado acá, qué es lo que nos colocan como las respuestas sobre, por ejemplo, la pregunta de si de acuerdo, qué es lo que se entiende por valor compartido share value, ¿sí? Entonces, ustedes han visto que Michael Porter habla de que han habido muchos problemas. No sé si alguien nos puede, quisiera comentar en un par de minutos o en un minuto, qué es lo que ha visto en el video, qué es lo que ha entendido en este video. Profesor, señor David. OK. Está Dania, que entró primero. Eso nos va a ayudar un poquito a colocar la otra regla. Es que, por ejemplo, ustedes en los nombres pueden levantar la mano, ¿no es verdad? Entonces, por favor, les voy a pedir que en las preguntas levanten la mano, ya que somos bastantes. Entonces, primero estuvo Dania, que habilitó el micrófono más rápido del oeste. Entonces, por favor, Dania, adelante. Gracias. Buen día, David. Bueno, inicialmente el video aborda el tema de que la generación de la riqueza se la realiza en un mayor porcentaje en las empresas. No en un mayor porcentaje solamente. La riqueza se la genera en las empresas, ¿sí? O sea, es el lugar donde se crea la riqueza. Eso va a la respuesta número uno, ¿sí? Ok, adelante. Sí, y que existen diferentes necesidades sociales, ¿no? Y tratan de abarcar con la creación de las ONGs. Pero toda esta riqueza no podría ser distribuida para atender las múltiples necesidades de la sociedad. Es decir, no sería suficiente con toda la creación de este tipo de organizaciones. Ajá. El share value es más bien lo que veíamos en el segundo poll, es abordar un tema social con un modelo de negocio. Es cómo las empresas podrían introducir este concepto del valor compartido. Es decir, generar el valor económico porque quieren las ganancias, pero también agregar el valor social. El valor social lo vemos como una necesidad de la sociedad puede ser, no sé, la contaminación, algún tema de que no solo lo vean como una responsabilidad social que tienen las empresas, sino que puedan utilizar este mix de repente reducir costos, pero ayudando a la sociedad. Es decir, que al valor económico, sumarle este valor social, sin descuidar en lo que ellos quieran, que es generar beneficios, pero aportando a la sociedad en las necesidades. Muchas gracias, Dania. No sé si alguien quiere completar con algún comentario adicional a lo que han visto, a lo que han podido entender en el video. Sí, profesor, creo que... Perdón, 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 perdón. Perdón, un ratito, estoy viendo las manos. Muchas gracias, Tati. Muchas gracias, también, Ivonne, que estaban mencionando cómo levantar la mano en el chat, ¿sí? Entonces, por favor, David, adelante. Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, un poquito tal vez para completar esta parte tendría que ver con el, hoy en día, por lo menos me ha tocado escuchar mucho el tema de emprendimiento social. Así es como lo denominan también en Sudamérica y cómo lo va moviendo este, si lo quieren, este movimiento nuevo que está habiendo, donde cruzan mucho lo que son valores de las personas y también buscan un poco fortalecer lo que es la cultura de cada país, si lo quiere. Pero en base justamente a esto, ¿no? Emprendimiento social, hacer dinero con cosas que hagan el bien común para la gente, ¿no? Ok, muchas gracias, David. Hans, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto. Adelante. Muy buenos días, profesor. Sí, bueno, ya mis compañeros han comentado bastante. Yo tal vez, solo un comentario, me agrada en el video lo que él toca como ejemplo el tema de las farmacéuticas, por así decirlo, ¿no? El tema de poder producir como un modelo de negocio a estos sectores un poco más vulnerables, ¿no? Entonces, no solo es un hecho social, sino que son modelos de negocio que pueden generar ingresos económicos importantes, ¿no? Lo relacionaba mucho con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Actualmente... Usted lo relacionaba. Sí, sí, yo lo relacionaba. Yo lo relacionaba. Me aprendí a pensar en ese sentido, ¿no? De que si llegamos a solo un sector de la población, que es el que tiene el ingreso y demás, por ahí estamos perdiendo el nicho del que más bien no tiene, que es una gran mayoría, ¿no? Pero no deja de ser un modelo de negocio que es rentable y que genera valor para la sociedad. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Hay todavía otras personas que tienen la mano levantada. Sin embargo, ya tenemos las ideas principales y vamos a ir comentando esto después. Solamente comentarles que esto va a entrar. Va a entrar. Va a entrar. No se preocupe, Valeria. Vamos a tener oportunidades. No se preocupe. Ok. Entonces, quiero que tengan en cuenta lo que acaban de mencionar, lo que acaban de decir para lo que va a venir en esta parte de la introducción. No vamos a hablar sobre la empresa. Sin embargo, no es un curso que va a ser sobre la empresa específica, sino vamos a ver de qué se trata este curso. Y a medida que vayamos avanzando en este primer capítulo, lo que son los conceptos básicos, los conceptos importantes del curso, las herramientas básicas. En esta primera sesión, básicamente, voy a ser yo ahora el que va a hablar, básicamente. Y al final de la presentación vamos a tener un espacio para las preguntas y para participación adicional, para quienes quieran comentar alguna otra situación. Vamos a ver de qué se trata. Y obviamente después, cuando ya estemos en el tema de los casos, ahí sí vamos a tener más discusiones, ¿sí? Vamos a variar un poquito el modelo con respecto a lo que se hacía tradicionalmente en la clase, debido a la situación particular de cómo las estamos llevando en este momento. Pero, sin embargo, lo que es importante que podamos entender, que podamos entender de qué se trata este curso. Y obviamente, después del curso pueden decir, ah, ya, esto me parece muy interesante o no estoy de acuerdo con, por ejemplo, con este modo de enfocar las cosas. Es probable que incluso en el video ustedes hayan dicho, no, esto, no estoy de acuerdo con esto, o sí estoy de acuerdo con esto, o no lo había pensado así, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de mover. En todo caso, si podemos agitar el debate y si podemos nosotros ponerla, insertar el chip del cuestionamiento a diversas cosas, ok, estará muy bien. Ok. Entonces, comencemos entonces. No sé si Rufino tiene alguna pregunta que está colocando en el chat antes de que comencemos esta parte. Ok. Veo en el chat unos signos de interrogación. Ok. Creo que no es el caso. Ok. Entonces, bienvenidos a Microeconomía de la Competitividad. Vamos a hablar de los conceptos básicos. En esta primera sesión, básicamente, voy a ser yo el que hable casi todo el rato. Sin embargo, al final vamos a tener espacio para algunas preguntas. Y, bueno, entonces, comencemos y vamos a hablar para empezar de qué se trata este curso y de qué cosa no se trata este curso. Ok. Entonces, básicamente, lo que vamos a decir es que este curso se trata de estrategia. Es un curso que va a tener un fuerte énfasis en lo que es las localizaciones, los lugares. ¿Por qué hay tanta dispersión entre los lugares? ¿Sí? En términos de prosperidad. Entonces, al hablar de prosperidad también nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué se diferencian los países de un lado a otro lado? ¿Por qué hay tanta heterogeneidad entre los niveles de performance de los países? Entonces, eso es lo que vamos a tratar nosotros de entender en este curso a través de este enfoque. ¿Sobre qué cosas podemos decir que este es un curso? Es un curso sobre competitividad, desarrollo económico desde una perspectiva de abajo hacia arriba. ¿Ok? Nos va a hablar de las implicaciones para los diferentes niveles de gobierno. Entonces, estamos hablando de lo que es la localización. Y en una localización puede ser a nivel nacional o incluso a nivel regional. O puede ser a nivel de una región subnacional. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, de un departamento. O puede ser a través de, puede ser un análisis o puede ser de una zona de una ciudad o de una ciudad o de una zona de una ciudad. ¿Sí? Lo que vamos a hablar, por ejemplo, de los clústeres. Entonces, vamos a ver cuáles son las implicaciones de lo que vamos a hablar para distintas políticas de distintos niveles del gobierno. Bueno, sí. O también para las empresas, para las industrias, para las universidades. Vamos a ver cómo entran un montón de actores en este modelo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, y está diseñado en la base de un estudio de casos. O sea, los casos que ustedes tienen van a ser discutidos. Estos casos ya se convierten en unos casos clásicos. Estos casos, por, por cómo, 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 cómo ayudan a entender este modelo. ¿Ok? No es un curso que sea solamente o básicamente de desarrollo. Si bien el desarrollo o la prosperidad es el objetivo último de lo que vamos a buscar en todas las herramientas que nosotros vayamos a mostrar. No trata sobre las multinacionales. No trata de la estrategia de la empresa. ¿Sí? Solamente de la empresa. Si bien vamos a tocar en el primer caso, sobre todo en el caso Volvo, vamos a hablar sobre una estrategia de empresas, de una empresa multinacional particular. El curso no es solamente de eso o no se, o no se enfoque en eso. ¿Ok? Ok. Entonces, continuando más o menos cómo va a estar desarrollado el curso. Vamos a hablar en esta clase, como les había mencionado, de los conceptos claves. Vamos a mencionar después cómo vamos a ir desarrollando el curso. Y la estructura, básicamente, que ya hemos mencionado, va a ser abordada a partir de la discusión de casos. Excepto esta sesión. ¿Sí? Es una particular manera de llevar adelante, llevar adelante este curso. Ok. Entonces, comencemos con este gráfico. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en este gráfico? Lo que tenemos en este gráfico es en el eje, en el eje de las Y, tenemos el PIB. Aquí estamos viendo la prosperidad. Y cuando vemos, tratamos de entender esta prosperidad, vamos a hablar un poquito más adelante cómo se le está definiendo aquí o qué proxy se está utilizando para ver la prosperidad. Podemos ver, por ejemplo, que esto es como una, que es como una, como un tablero de dardos. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos tanta heterogeneidad en este momento. Estamos, estamos viendo la, el, para los países de la OCDE. Entonces, podríamos decir de países, sobre todo, desarrollados. Y podemos ver, por ejemplo, que en el eje X está el crecimiento del PIB real. Y en el, en el eje, en el eje de las X. Y en el eje de las Y, en el eje vertical, tenemos el, tenemos el, el PIB per cápita, obviamente ajustado por la paridad del, por case in power parity, ¿sí? Por la paridad del poder de adquisición. Entonces, ese es el PPP que ustedes tienen. Aquí estamos viendo por qué, 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 qué es la prosperidad, ¿sí? Cómo podemos ver la prosperidad. La prosperidad, podemos decir, por ejemplo, que es el nivel de bienestar que tiene una sociedad y que obviamente esto va a estar relacionado con su nivel de ingreso. Obviamente, no solamente con su nivel de ingreso, no solamente el ingreso promedio, sino también con, con qué es lo que pueden ellos adquirir con ese ingreso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a Islandia o van a Noruega o a Japón, donde los ingresos pueden ser muy altos, sin embargo, los precios también son muy altos. Y esto hace que, ok, con ese ingreso, al final de cuentas, no pueden acceder a muchas cosas, ¿sí? Por más que sea alto. Entonces, por eso se está ajustando a un nivel, a una paridad de poder de adquisición. Y en el eje de, eso está en el eje de las, de las ordenadas, en el eje Y, como ustedes pueden observar. Y en el otro eje, en el otro eje, ustedes tienen el eje de las X, si están en crecimiento o están en, 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 o están bajando, ¿sí? Entonces, aquí tienen ustedes dos barras, dos barras verticales, una que está a cero. O sea, que si estamos encima de cero, quiere decir que el país está creciendo en nivel de, de, de PIB per cápita. Y, eh, si está por debajo, quiere decir que están, eh, disminuyendo, disminuyendo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, cuatro cuadrantes en los que, por ejemplo, los que están a la derecha y los que están arriba son los países que tienen un alto nivel de prosperidad y que además lo están mejorando, ¿sí? Entonces, esto está en base a datos de 2006 a 2016. Es un promedio que se está utilizando para esa, para esa década. Entonces, eh, podemos ver, por ejemplo, Irlanda, claro que ahí la situación también ha ido cambiando un poco y obviamente en este tiempo de pandemia, eh, todos han, se han contraído para este año, pero obviamente no hay que ver solamente un año en el que puede pasar una, una catástrofe, ¿sí? Si no tenemos que ver en, en un periodo un poco más amplio que ya nos permita ver cuál es la tendencia de ese país. Eh, podemos ver, por ejemplo, China, que, 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 que tenía un nivel, dentro de este grupo, obviamente, este es el grupo de los, de la OECD, eh, China, por ejemplo, que tenía un ingreso no muy elevado, pero sin embargo, tiene un crecimiento bastante alto, o tenía un crecimiento bastante alto. Y por el otro lado podemos ver algunos que tiene un bajo ingreso y que además les está yendo mal o que, o que en esa década les ha ido muy mal. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Grecia ha sido uno de los países más golpeados por la crisis de 2008 y, eh, obviamente, esto le ha, esto, esto ha tenido un efecto sobre varios años, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, eh, los países que también están con un alto, alto nivel o un alto ingreso, pero, eh, que están en, 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 en descenso, ¿sí? Eh, y ahí teníamos a Dinamarca, al Reino Unido, a Finlandia, Grecia, Italia, España, que han sido los países más tocados, eh, por la crisis, obviamente, les ha afectado en toda esa década, eh, en, en, en la situación en la que se encontraban. Después tenemos aquí otros países como Nueva Zelanda, República Checa, Polonia, Turquía, Chile, fíjense acá, eh, Rusia, que estaban entre los que, eh, estaban comenzando a, eh, a crecer, eh, de, de un, de, desde una posición, eh, no muy, no muy elevada, ¿sí? Después tenemos aquí, por ejemplo, tenemos a Suiza con, con un alto nivel de prosperidad, sin embargo, con, eh, sin embargo, con un bajo crecimiento entre cero y uno por ciento, pero es uno de los, de los países, digamos, que ya tenía una, una cantidad de capital instalado inicial, cosa de que, obviamente, si estamos partiendo de cero y de cero pasamos a, de uno, estamos partiendo de uno y de uno pasamos a dos, quiere decir que hemos tenido un crecimiento de cien por ciento, pero si ya estamos en mil y de mil pasamos a mil uno, eh, el crecimiento es muy pequeño, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que determina este nivel de prosperidad? ¿Por qué hay tanta divergencia? ¿Por qué Suiza está ahí? ¿Por qué España está en el otro lado? ¿Por qué el Reino Unido está, está en un cuadrante? ¿Por qué Polonia está en otro cuadrante? ¿Qué es lo que determina esto? ¿Por qué? Y eso es uno de los elementos fundamentales de este curso, entender esta dispersión, y eso lo vamos a tratar de entender a través de los casos, a través de estas herramientas que vamos a tener y los casos para poder, eh, tener un modelo a través del cual podamos entender qué es lo que está sucediendo en Corea del Sur y qué está sucediendo diferente de Finlandia, o por qué está pasando esto, ¿Cuáles son los motivos que han llevado a esta situación particular? ¿Ok? Ok, jóvenes, entonces, eh, continuemos, eh, vayamos a nuestra siguiente diapositiva. Ahora aquí tenemos, eh, los otros países, ¿sí? Tenemos los otros países en los cuales están los de ingresos bajos y medios, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí a Bolivia en la década de dos mil seis, dos mil dieciséis, justo antes de que comencemos ese, ese fin de la bonanza, ¿no es verdad? Entonces, nosotros hemos tenido básicamente una década de bonanza gracias a los altos precios de las materias primas, sin embargo, eh, y en esa, y en esa, y en esa, y en esa década hemos logrado, eh, posicionarnos como un país ya de ingreso, ya no de bajo, sino ya entrando, pasando un ingreso ya medio. Sin embargo, eh, por, por diversas situaciones, ¿no es verdad? Y ya vamos a entender, vamos a necesitar hacer, vamos a necesitar hacer un análisis, seguramente si tomamos los últimos diez años, desde dos mil diez hasta dos mil veinte, la situación ya no va a ser, ya no va a ser igual. ¿Ok? Eh, haciendo obviamente abstracción de lo que está sucediendo en este año de esta pandemia que obviamente nos va a pasar y a todo el mundo le va a pasar una factura muy, muy, muy grande. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estos países, y fíjense otra vez, es una, es un tablero de dardos, ¿sí? Tenemos puntos por todo lado, tenemos nuevamente los que están en una buena posición y además que están creciendo, están aumentando su, 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 su crecimiento de una manera importante de tres por ciento o más, básicamente. Tenemos los que estaban con bajos ingresos, pero están, pero están, pero están creciendo de manera rápida. Aquí tenemos varios países que están en el África, ¿no es verdad? Tenemos varios países que están en el África. Tenemos también algunos otros países de algunos lugares de, 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 de Asia. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta heterogeneidad en la prosperidad medida de esta manera, sí? Entonces, primero vamos a entender un poco mejor qué es esta prosperidad, cómo podemos definir esta prosperidad y vamos a entender ahí cuál es el objetivo último de lo que estamos buscando en este curso. ¿Ok? Ok, jóvenes. Entonces, vamos a hablar, ¿cómo vamos a organizar ahora? Vamos a hablar de nuestros conceptos fundamentales, ¿sí? Vamos a definir lo que es la competitividad. ¿Por qué la competitividad? Porque es la competitividad lo que nos va a llevar a la prosperidad, ¿sí? Un país, cuando, cuando un país es próspero, cuando una región es próspera, cuando tiene una buena calidad de vida. Pero esto no depende solamente del ingreso. Como hemos visto ahí, hemos visto el ingreso, pero también depende de la distribución de este ingreso. Porque si tenemos un ingreso medio elevado y esta riqueza no está siendo bien distribuida o no está bien distribuida entre las personas que habitan ese lugar, no se puede ser próspero. No podemos hablar de prosperidad, ¿no es verdad? Entonces, en este momento hemos visto dos dimensiones. Primero, una dimensión del ingreso y una dimensión de los precios, por ejemplo. Hemos hablado de Japón, por ejemplo, donde el ingreso puede ser elevado, pero si los precios son tremendamente elevados, obviamente ese ingreso no nos va a servir para adquirir los bienes y servicios necesarios que una persona podría estar buscando para poder sentir un bienestar, para poder estar en una situación de bienestar. Y además, vuelvo a repetir, si no hay una distribución, si no hay una buena distribución de estos ingresos, de esta riqueza, entonces tampoco se puede hablar de prosperidad, ¿sí? No podemos decir que un país próspero que tiene un ingreso medio elevadísimo, mientras ese ingreso solamente toca a un 10% o a un 20% de la población y el otro 80% no está siendo parte de esa prosperidad, de ese bienestar. Entonces, no se puede hablar de prosperidad. Entonces, por favor, quiero que quede claro que para este modelo, para el modelo que estamos presentando, la prosperidad, si bien es el nivel de calidad de vida, esta tiene que ser distribuida, esta tiene que estar distribuida, tampoco quiere decir que todos igual, pero se necesita una buena distribución, ¿sí?, de esta riqueza. No quiere decir que alguien quite a unos y les dé a otros, sino que vamos a ir entendiendo, por ejemplo, que no se trata de eso, ¿sí? No se trata de que el gobierno venga y redistribuya la riqueza. Puede jugar un rol importante, pero no se trata de eso, ¿sí? Y es ahí donde va a entrar la competitividad y vamos a definir la competitividad en breve como uno de los, como la raíz de la prosperidad, ¿ok? Ok, entonces, comenzando, hablando de estos conceptos, de nuestros conceptos fundamentales. Disculpe, profesor. Sí, sí. Por favor, le puedo pedir que pueda repetir lo último, este, antes de pasar a esta parte de los conceptos fundamentales. Entonces, en el gráfico, la parte, lo que he entendido es que la parte hacia la derecha se ve el crecimiento, el crecimiento de los países. Ok, que sí, sí. Y en la parte hacia arriba, este, los ingresos. ¿Estoy bien, profesor? O si puede repetir. Aquí hay un nivel de ingreso, ¿ok? Que está bien usted, me parece, Richard, simplemente lo voy a aclarar. Si es que aquí tenemos los ingresos per cápita, utilizando la paridad de poder de adquisición. Por ejemplo, para Bolivia, no estábamos nosotros en 6,000, ¿no es verdad? No, ese no era nuestro, si lo vemos en términos ecos, en términos corrientes, no es ese nuestro, nuestro, nuestro PIB por per cápita. Es, es diferente. Sin embargo, cuando lo ajustamos al poder de adquisición, ¿cuánto podemos comprar con ese dinero? ¿Cuánto vale un dólar aquí en términos de lo que ese dólar puede adquirir? Ok, entonces, haciendo ese ajuste, tenemos el PIB per cápita ajustado a la paridad del poder de adquisición. Y aquí está la tasa de crecimiento de ese indicador. O sea, que si estamos en una posición alta, tenemos un ingreso alto, pero tenemos, aquí estaría un ingreso alto, por ejemplo, tendríamos aquí Ucrania. Ucrania tiene, dentro de este grupo, dentro de este grupo, tiene un ingreso per cápita ajustado al poder de adquisición elevado, pero está con un crecimiento negativo. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ir bajando, ¿no es verdad? Sí, va a ir bajando. Entonces, si tenemos uno que está en una situación o tiene un bajo nivel de poder de adquisición de PIB ajustado al poder de adquisición, por ejemplo, aquí Etiopía, pero sin embargo tiene una tasa de crecimiento elevado, ¿qué quiere decir? Que va a ir subiendo, ¿no es verdad? Sí, está bien, ¿nos entendemos ahora? ¿Richard? Sí, profesor, gracias. Justamente esa era mi duda porque decía que estábamos como seis mil dólares, por ejemplo, nuestros ingresos y no era real, pero ahora sí está comprendido, es de acuerdo a la... Y precisamente hemos mencionado en el caso de Japón, por ejemplo, Japón puede tener un ingreso en términos corrientes muy elevado, pero ¿cuánto pueden comprar con ese dinero? Eso entonces es muy importante, ¿sí? Entonces, continuando, básicamente, en ese sentido, Richard tiene toda la razón, nosotros estamos entre dos mil y tres mil, básicamente, ese es nuestro PIB per capita en términos corrientes, sin embargo, ¿cuánto se puede adquirir con esos dos mil o tres mil? Ok, aquí podemos ir a hacer un mercado completo, por ejemplo, con entre 150 y 200 bolivianos, tal vez, estamos hablando de 25 a 30 dólares, tal vez, para poder hacer un mercado completo, cuando en otros países con 25, 30 dólares es imposible hacerlo, ¿no es verdad? Entonces, ese es el ajuste, ese es el ajuste, y tienen ustedes toda la razón, estos son, y están en términos, están en términos anuales, como dice Valeria, sí, efectivamente están en términos anuales, Pero obviamente, esto está mucho más elevado de lo que sería, si dicen en términos corrientes, ok, pero si no estamos en seis mil, ojalá estuviéramos en seis mil, estamos mucho más abajo, ok, pero lo que usted puede comprar con ese, con esos dos mil o tres mil dólares, que sería el valor corriente efectivo, es más que en otros lugares, ok, ok, bueno. Ok, entonces, estábamos hablando, muchas gracias Rufino, efectivamente, estábamos dependiendo un poquito también el, estamos básicamente entonces a la mitad, ¿no es verdad? De lo que sería con respecto a la, a la paridad del poder de adquisición, ok, entonces vamos a hablar de lo que es la competitividad, vamos a hablar de lo que son los, qué son los indicadores y los agitadores de la competitividad, cuáles son los determinantes de la competitividad, vamos a, hemos comenzado a hablar de lo que era la prosperidad, y también una, una parte muy importante que es la, que es la conexión, sí, que es la conexión entre lo social y lo económico, sí, por ejemplo, hay naciones que pueden estar buscando la prosperidad y mejorando su competitividad, que enseguida lo vamos a definir de una manera un poquito más, un poquito más clara, pero sin embargo tienen problemas sociales que en un rato pueden estar volcando todo, como hemos visto además en los últimos, como hemos visto además en los, en los últimos, en los últimos meses, por ejemplo, en diversos países, sí, que ha habido mucha agitación, etcétera. Entonces, vamos a tratar de integrar también lo que es el desarrollo económico y social y eso también, de eso también nos habla el video de Michael Porter, no es verdad, de eso también nos habla el video de Michael Porter y vamos a hablar de los determinantes de la competitividad, por ejemplo, de la competitividad macroeconómica, cómo podemos fortalecer el ambiente para hacer negocios, el desarrollo de los clústeres y cómo podemos mejorar las operaciones y la estrategia de las empresas, no, no vamos a hablar directamente de cómo hacerlo, pero vamos a ver la importancia que tiene en estos conceptos, sí, entonces, qué es competitividad, ok, vamos a entender nosotros como qué es la competitividad, entonces, digamos, vamos a decir que la competitividad es determinada por la productividad de largo plazo, ok, con la cual una nación, una región o un clúster utiliza sus recursos naturales, humanos o de capital, ok, entonces, la competitividad está determinada por cómo las empresas de un lugar, de un país, compiten con empresas de otro lugar, de otro país, en otras palabras, la competitividad de un país, está determinada por la competitividad de sus empresas, ok, porque es ahí donde se genera el valor, es ahí donde se genera la riqueza, sí, obviamente al margen de quién puede ser el que el que sea el dueño de las empresas, ok, ese es otro tema, ¿de dónde viene la propiedad? Pero, nuevamente, la competitividad de un país está determinada por la competitividad de sus empresas, nuevamente, ¿qué es? Es cómo es las empresas de un país, de un lugar, de una región, de una zona, pueden competir con empresas de otro lugar, de otra región, de otras zonas, ok, entonces, ¿y cómo está? ¿Por qué está determinada esta competitividad? Por la productividad, quiere decir, ¿cuánto valor se puede producir con una hora de trabajo, con un dólar de capital? Esa es la productividad, ¿sí? Entonces, si vamos a ir manejando nuestros términos, la productividad va a determinar la competitividad y la competitividad es la que va a determinar la prosperidad que al final va a ser nuestro objetivo último, ¿sí? Ese es nuestro objetivo último de decir, ¿por qué un país es próspero? Entonces, de acuerdo a este modelo, vamos a decir que la prosperidad viene de la competitividad, ¿sí? Y la competitividad está determinada por la productividad de largo plazo. ¿Y qué es esa productividad? Cuánto valor se puede generar con una unidad de trabajo, con un dólar de capital, etcétera, ¿ok? La competitividad no se alcanza a través de salarios bajos o moneda devaluada. Ok, si decimos, siempre escuchamos, por ejemplo, que podemos ser más competitivos, somos más competitivos porque nuestros salarios son bajos. No. Si para poder competir con empresas de otras regiones, para poder competir con una empresa de Chile, tenemos que bajar nuestros salarios, no somos competitivos. ¿Por qué además? Porque hemos hablado que la prosperidad, la prosperidad, obviamente, si bien tiene que ver con el ingreso, también tiene que ver con la distribución, ¿no es verdad? También tiene que ver con la distribución. Entonces, si la distribución es baja, entonces, pues, hay un montón de personas que no pueden acceder a cierto nivel de vida, entonces no se puede hablar de prosperidad. Ok, entonces, si para ser competitivos, si dicen, ok, tenemos que bajar los salarios, así vamos a poder ser competitivos, entonces no, no somos competitivos. Tampoco es devaluando la moneda. Ok, en estos momentos pueden ustedes ver entre las monedas más fuertes que han existido están, por ejemplo, el franco suizo. Y Suiza es uno de los países más competitivos. Ok, entonces, simplemente haciendo referencia, yo he vivido 11 años en Suiza y básicamente ir a cualquier lugar que no sea Suiza, casi a cualquier lugar que no sea Suiza, me era mucho más barato que estar en Suiza, por ejemplo, en las vacaciones, por ejemplo. Entonces, tampoco es devaluando la moneda. ¿Por qué? Porque devaluar la moneda también nos quita la posibilidad de acceder a otros bienes y servicios que pueden ser importados. Si tenemos una moneda débil, ok, podremos producir las cosas de manera más barata respecto a otros países, sí, pero vamos a poder adquirir esas otras cosas que vienen de otros países, no. Entonces, obviamente, es como bajar el nivel de salarios a todo el mundo, sí, devaluar la moneda es como disminuir el, el disminuir los salarios para todos respecto a los salarios de otros lugares, de otros países. Ok, entonces, la productividad determina salarios y calidad de vida sostenible. Ok, entonces, es, es aumentando la productividad más bien que podríamos nosotros aumentar los salarios y de este manera, y de esta manera la calidad de vida sostenible, o sea, esa prosperidad sostenible. Tampoco una calidad de vida que sea un fósforo, sí, que de repente encontramos algún recurso y lo comenzamos a vender y simplemente ese rato lo hacemos, lo hacemos fiesta y después otra vez estamos en la misma situación. Ok, entonces, tampoco podemos hablar de una competitividad, una prosperidad de esa manera, ok. La productividad depende tanto del valor de los productos, tanto del, depende tanto del valor de los productos y servicios como de la eficiencia con la que son producidos, ok. Entonces, este es, este es una especie de corolario de lo que estamos mencionando antes, perdón, este es un corolario de lo que estaríamos mencionando antes de que la productividad depende del valor de lo que se produzca, ok. O sea, no solamente depende de cuántas unidades puede, pues se puede producir, ¿sí? Entonces, depende de cuál es el valor de lo que se ha producido, ok. Entonces, una cosa es producir cosas que tengan valor. Yo puedo producir algo muy interesante, muy, muy sofisticado, pero si la, si no tiene valor lo que se ha producido simplemente, tampoco estamos siendo competitivos, ¿no es verdad? Ok, 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 para la prosperidad no importa el qué. O sea, el valor básicamente es, yo produzco algo y eso en cuánto lo puedo vender, ¿sí? ¿Cuál es el valor que le está dando la sociedad a lo que he producido? Entonces, si yo he producido algo que puede parecer muy sofisticado, muy, muy interesante, pero la sociedad o los, no, simplemente no están interesados en eso, entonces no estoy creando valor. No es verdad. Estoy utilizando recursos para producir algo y ese algo necesita tener un valor. ¿Cuánto valor se le está dando? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, podemos producir muchas unidades de algo que, pero, o podemos producir una unidad también de algo con mucho valor, un microprocesador, por ejemplo, ¿sí? O algunos, o algunas otras, o algún servicio, qué sé yo, financiero de la banca de algún país, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el valor que se le está dando? ¿Cómo puedo convertir, cuál es, cómo puedo transformar esos insumos, esos recursos que tienen estas empresas, estos recursos que pueden ser naturales, humanos de capital, en un output que tenga un valor, ¿sí? Y prácticamente en el video ustedes han podido ver cómo hacen las empresas, las empresas prácticamente, cómo una empresa puede crecer o puede expandirse, ¿es de acuerdo? O generar ganancias o generar esos beneficios es cuánto me cuesta producirlo versus cuánto lo puedo vender, básicamente, ¿ok? Ok, entonces, la competitividad es manifestada en la habilidad de las empresas que operan en un país o región para competir de manera exitosa en mercados internacionales, ¿ok? Pero de manera simultánea, mejorando los estándares de vida de la gente. Si puedo competir y puedo estar, puedo llevar mis productos y ganar mis productos a los de otro país, pero eso no hace que los estándares de vida de las personas o de la sociedad mejoren, entonces no estamos siendo competitivos, ¿sí? Y eso viene en relación a lo que hemos mencionado. Entonces, no se puede alcanzar la competitividad con salarios bajos ni con moneda devaluada, que es disminuir los salarios de todo el país. Ok, entonces, la productividad depende tanto del valor como de la eficiencia con la que son producidos, ¿ok? Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, un artículo que ha sido producido por una empresa coreana y es empresa coreana, cuánto valor está generando en este teléfono, ¿sí? Entonces, no solamente se trata de haber producido esto, sino también un valor, sino también depende de la eficiencia con la que son producidas. O sea, ¿de qué manera puedo utilizar yo estos insumos de recursos naturales, capital humano o capital físico para poder producir en cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, ahí viene la eficiencia. Para la prosperidad, no importa qué es lo que se produce, sino cómo se lo produce, ¿sí? Cómo producen las empresas que compiten en esta industria, ¿ok? Entonces, no se puede ser competitivo en todas las áreas, ¿sí? Además, eso podría generar, si queremos ser competitivos en todas las cosas, entonces, también vamos a tener una mala asignación, porque vamos a querer hacer todo nosotros. No, para eso también están las importaciones, para eso también está el comercio internacional, ¿sí? Entonces, no es el qué, sino el cómo compiten las industrias. Y la prosperidad en una nación o región es el reflejo de lo que las empresas nacionales y extranjeras eligen hacer en una ubicación. Ok, o sea, ¿qué tan productivos van a ser? También va a ser por las decisiones de esas empresas de cómo eligen qué hacer en una determinada ubicación. Las naciones o regiones compiten en ofrecer el ambiente más productivo para los negocios. Entonces, aquí viene el rol importante de los gobiernos, ¿sí? Era muy importante ver ese video de Michael Porter, ¿no es verdad? Porque dicen, ok, los problemas que tenemos, deforestaciones, los problemas que tenemos, calentamiento global, los problemas que tenemos, escasez en algunos lugares, etcétera. ¿Es por las empresas? Sí, hay empresas que pueden estar involucradas, pero ¿ese es el rol de las empresas? ¿Eso es lo que tendrían que hacer las empresas? No pueden ser las empresas competitivas si es que no están generando en este contexto. No pueden ser competitivas si es que no están generando una mejor situación de vida para los habitantes. Y Michael Porter lo pone en ese video y dice, ok, los problemas los asociamos a las empresas. Y es verdad, incluso coloca ejemplos, ¿no? Tales empresas de tales rubros, qué sé yo, ha mencionado, por ejemplo, algunas de farmacéuticas, por ejemplo, que por una mala, malos accionarios, que ya es otra cosa, que ya es otra cosa, pueden estar creando estos problemas. Pero en general, las empresas de dónde sacan el beneficio, más bien de resolver problemas. Y es así como debería ser. Y por eso estamos siendo énfasis en este tema de la competitividad. Que esa competitividad, si no es sostenible, no es competitividad. Si es bajando ingresos, no es competitividad, ¿ok? Entonces, las empresas, la productividad va a determinar salarios y calidad de vida sostenible. Muy importante, sostenible. ¿Y cuál es el rol entonces aquí de las regiones, de los lugares donde están? Es generar un ambiente más productivo para los negocios. O sea, por ejemplo, si es que nosotros tenemos que tomar cuatro horas para pasar nuestros productos de una ladera a otra ladera de la ciudad, no vamos a ser competitivos. ¿No es verdad? Si hay que tener un mes de trámites o 45 días de trámites para poder irnos, no vamos a hacer que nuestras empresas sean competitivas. ¿Ok? Los sectores privados y públicos entonces juegan roles diferentes. Sí, adelante. Creo que ahí también es importante y en eso de la competitividad se muestra muy claramente en el Doing Business Report del Banco Mundial, ¿no? Es exacto. Donde incluso, por ejemplo, también vamos a llegar. Muy bien, Alejandro. Este 2020 hemos salido en el puesto 186 de 190 países en temas impositivos. Entonces, eso realmente es una sobrecarga, digamos, que hace que las empresas no sean competitivas o, por último, no sean formales. Ok. Tenemos ahí, eso hace énfasis muy bien, Alejandro, de el tema de, por ejemplo, el Doing Business o el World Economic Forum con el Competitiveness Report, del que precisamente Michael Porter era uno de los consejeros, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas se han desarrollado con esto. Doing Business tiene un enfoque, el Competitiveness Report tiene un enfoque, pero son bastante similares en muchos temas, tratan de muchos temas. Y en el Doing Business también está involucrado o también ha sido mencionado varias veces Michael Porter. Entonces, las naciones o regiones compiten en ofrecer el ambiente más productivo, ¿ok? ¿Cómo hace, por ejemplo, que Suiza, a pesar de que sus salarios son muy elevados, ¿cómo puede atraer empresas? ¿Gracias a qué? Porque es un país competitivo, es un país muy competitivo y que ha generado bastante prosperidad. Creo que para estas alturas ya teníamos que ser, no sé, pues como Suiza, ¿no es verdad? Esa era la referencia que se, que se ha generado. Se utilizaba. Los sectores productivos y públicos entonces juegan roles diferentes, pero interrelacionados en la creación de una economía productiva. Nuevamente, productividad, ¿para qué? Para ser competitivos. ¿Y para qué queremos ser competitivos? Para la prosperidad del país, que al final es el objetivo último. ¿Ok? Ok, jóvenes, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Nos estamos entendiendo? Sí, perfectamente. Sí, sí, profesor. Ok, nos estamos entendiendo, entonces seguimos un rato más y nos vamos a tomar una mini pausa para ir a traer una, para ir a traer un café o un vaso de agua o algo para, 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 para que la garganta no esté tan seca. Ok, estoy hablando de, de mí sobre todo. Ok. Es eucaliptos. Ok. Entonces, estamos hablando que las naciones compiten para ofrecer un entorno más productivo para los negocios. Entonces, es la productividad que va a generar la competitividad y esta competitividad, la prosperidad. Y hay dos cosas que son además importantes. Sí, por ejemplo, podríamos decir, uy, qué bueno el nivel de productividad, si es que los despedimos a todos los trabajadores y dejamos solamente a uno que sea el más productivo. Entonces, vamos a decir, ¿cuál es la productividad? Uy, miren, los, los trabajadores producen tanto. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de, 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 de tener una, de aumentar la productividad. Pero eso no nos va a llevar a la prosperidad, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque solamente va a haber una persona. Entonces, hay dos cosas importantes. Una cosa muy importante es la participación de la población activa. ¿Sí? Entonces, ¿qué porcentaje de la población está trabajando? ¿Sí? Y otra cosa muy importante es la productividad. ¿Cuánto producen por cada hora que están trabajando? Valeria, ¿tiene una pregunta? Sí, perdón, David. En cuanto a este tema, me parece todo muy interesante, todo lo que explica sobre la competitividad. Ahora, lo que, lo que entiendo, lo que dices es que básicamente ser un país competitivo, bajo los estándares de, 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 digamos, poder competir internacionalmente, ahí vamos a poder llamarnos competitivos, ¿cierto? No necesariamente estamos hablando de un, qué, qué tan, qué tan competitivo puede ser una región con respecto a otra región dentro de un país, o incluso dentro de una, de, de un mismo departamento entre regiones. O sea, la competitividad es de un lugar, de un país, de una, de una región, es cómo esas empresas pueden competir, de ahí, competitividad no es verdad, con empresas de otras regiones, de otros lugares. Y si hablamos de un país, cómo puede ser un país competitivo, es cómo sus empresas pueden competir con otras empresas, si hablamos a nivel país. Sí, sí, exactamente. O sea, eso pienso que es muy importante que a nivel país nosotros, y especialmente como Bolivia también, seamos y tengamos empresas más competitivas entre nosotros, ¿no?, que podamos, que podamos generar ese nivel para poder ofrecer mejores productos, mejor calidad del producto, mejores servicios, también a nivel laboral, mejores situación laboral para los empleados, ¿no? Y creo que ese es el primer paso también para nosotros como país, donde tenemos aún muchas, todavía todo es muy pequeño, todavía nos falta avanzar en muchas cosas, todavía no tenemos muchas empresas competitivas, entre ellas tenemos muy pocas, lo mismo pasa en muchos otros servicios. Entonces, yo también pienso, o sea, yo creo que nuestra competitividad a nivel país, a nivel interno, es el primer paso que debemos tener, creo yo. Gracias, muy bien. Ok, muchas gracias, Valer. Ok, bueno, vamos a dejar un poquito los temas para el final, ¿sí? Nos vamos a tomar una pausita, así podemos avanzar un poco. Quisiera terminar yo esta parte de acá, hablando precisamente un poco del tema de Bolivia. Esta es una parte propia para que la hemos incluido en este curso. Ya saben que el marco, sobre todo, viene de la Universidad de la Harvard Business School, de Michael Porter, pero nosotros también hemos colocado aquí algunos temas propios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a dar unos minutos, sobre todo en esta sesión, ¿sí? Esta sesión, en general, esta materia de microeconomía, de la competitividad, no es una materia en la que, sobre todo, no es una materia en la que sea un broadcasting de lo que está haciendo el profesor, pero en esta clase sí va a ser un poco un broadcasting como ha sido hasta ahora, ¿sí? Más bien agradezco a las personas que han intervenido y después vamos a dar otro momento para poder continuar con la participación. ¿Ok? Entonces, y también les voy a pedir que vayan colocando, por ejemplo, levantando sus manitos para que podamos tener un orden. ¿Ok? Entonces, hay dos cosas bastante importantes, ¿sí? Dos temas bastante importantes es, dos cosas importantes para la productividad. José Luis, ¿crees que su micrófono está activado? Sí, no sé, tiene una pregunta o algo. Ok, dos cosas importantes. La primera cosa importante para esta productividad es la productividad. No se le escucha, profesor, si puede repetir. La productividad de la población activa, ¿sí? Entonces, ¿no me escuchan? ¿Hay algún problema, perdón, con mi audio para que lo revise? Estaba entrecortado. Está bien. Ok, se escucha claramente. Ok, perfecto. Ok, gracias. Una cosa es la productividad de la población activa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto estos trabajadores en un año están produciendo? ¿Sí? Pero, ¿podríamos tener una productividad elevadísima si solamente dejamos al más productivo y los despedimos a todos los demás? ¿No es verdad? Esto es lo que estaba diciendo. Entonces, pero, ¿eso no va a ser competitividad? ¿No es verdad? No vamos a tener eso si es que solamente una persona está trabajando. ¿Por qué? Porque las otras personas, cuando queramos ver el ingreso medio o la productividad media, etcétera, los que no estén trabajando no van a entrar en el numerador, van a entrar solamente en el denominador. Entonces, ¿qué es también importante? Es también importante la participación de la población en edad de trabajo. La participación de la población en edad de trabajar. ¿Sí? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que tenemos la población total. De la población total tenemos la población en edad de trabajar. ¿Sí? De la población en edad de trabajar tenemos la población económicamente activa. ¿Quiénes son ellos? De la población en edad de trabajar, quienes están trabajando o están buscando un trabajo. Esa es la población económicamente activa. Y dentro de la población económicamente activa tenemos los empleados y los desempleados. Obviamente hay otras categorías como los subempleados, etcétera. Pero esa es más o menos la desagregación que nosotros o en general tiene de una población. Ok, entonces, por ejemplo, si solamente un 50, 60% de la población en edad de trabajar está participando, entonces, obviamente, el numerador no va a ser tan elevado. Pero no es solamente que entren a trabajar. No es solamente crear empleos. ¿Sí? Como en algunos planes de gobierno, por ejemplo, en distintos países. Solamente es la cosa es que la persona esté trabajando, pero esa persona está trabajando, pero no está generando tal vez valor. O está en un empleo, vamos a decir, está en un empleo, pero tal vez no está generando valor. Simplemente es un empleo que se lo está subvencionando, se lo está subsidiando para que pueda aparecer bien en los números. ¿No es verdad? Entonces, no es suficiente crear trabajos. Esos trabajos tienen que crear valor. Tienen que ser competitivos. ¿No es verdad? Tienen que para que la empresa sea competitiva y generar valor. Entonces, no es suficiente crear trabajos. Por ejemplo, menciono nuevamente en el tema de, por ejemplo, algunos planes de gobierno, por ejemplo, que simplemente quieren que se tenga un puesto de trabajo, pero en realidad no se tenga realmente la generación de valor para poder volverse competitivos. Veamos un poco el caso de Bolivia. Hace un par de años hicimos este trabajo con Gonzalo Chávez. Entonces, estamos viendo acá, por ejemplo, el PIB per cápita y estamos viendo la productividad del trabajo. Entonces, esto ha sido realizado con datos de Groningen, que cuánto, cuánto, cuánto podían producir, cuánto se producía, por ejemplo, la cual era la productividad de la mano de obra. Y podemos ver, por ejemplo, que iban bastante relacionados. Tenemos una época, no han aparecido los años, perdón acá, no aparecen los años. Tenemos una época en la que hemos tenido un pico de productividad y después nos han agarrado las crisis de los ochentas. No es verdad. Y después hemos comenzado a tener un, un, una, hemos comenzado a volver a aumentar nuestra, nuestro PIB per cápita. Pero fíjense que la productividad, la productividad básicamente no ha aumentado. Eso qué quiere decir? Cuánto se puede generar por una hora de trabajo, por ejemplo, en valor? Entonces. Esta es nuestra situación. Esta es básicamente nuestra situación con una línea morada, con una curva morada que, que muestra nuestra, nuestra productividad en 60 años. Que prácticamente no se ha desarrollado mucho, no es verdad? No se ha desarrollado mucho y es más, ha bajado en un estaba creciendo en cierto momento y después disminuye y después ya le cuesta tener el mismo ritmo de crecimiento a la productividad. El PIB, el PIB, el producto interno bruto ha aumentado, ha aumentado, pero en los últimos años también sabemos que ha aumentado debido a un tema de precios internacionales. Podemos ver un desfase, no es verdad? Entre lo que es el producto interno bruto, el crecimiento del producto interno bruto y el crecimiento de la productividad. Entonces, si no somos productivos, en qué podría afectarnos eso que esté aumentando? Está bien que aumente el PIB. Está muy bien, pero está creciendo por otro tipo de razones. Y tal vez eso no va a llevar a una situación que sea sostenible, si no nos va a llevar a una situación que podamos decir que sea sostenible. Por qué? Porque es probable que sea un tema coyuntural, un tema pasajero que ha generado ciertos ingresos. Ok, entonces el trabajo que se hizo, el trabajo que se hizo con que hicimos con Gonzalo Chávez. Entonces tenía un marco conceptual en lo que era en el marco conceptual de Roderick, Macmillan y Sepúlveda, que sostienen que existen dos tratados, dos tradiciones que explican el crecimiento económico. Ok, perdón. Entonces, cómo podemos explicar cómo podemos explicar que podamos aumentar nuestra productividad? Por ejemplo, una hay dos vías que una que sería a través de la transformación de los estructurales o de los que es que un modelo de una economía dual. Por ejemplo, tiene un sector que es tradicional y un sector que es la industria moderna. Por ejemplo, la agricultura y la industria moderna. Ok, entonces qué es lo que pasaría cuando tenemos cambios estructurales? Qué es lo que pasaría? Por ejemplo, podríamos aumentar la productividad. O sea, si una persona en un sector tradicional en una hora puede producir tal valor, pero si se pasa a otro sector, entonces en esa misma hora puede producir más valor porque hay un sector más productivo que otro sector. Entonces, si a las personas del sector menos productivo que está acá, las pasamos a este sector que es más productivo, asumiendo que las competencias sean las necesidades de competencias sean similares. Entonces, qué va a pasar? Que automáticamente se va a hacer más productivo. No es verdad? Automáticamente la productividad general del 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 país va a aumentar. La otra corriente es el cambio en los fundamentales. Cuál es el cambio en los fundamentales? Aquí ya tenemos el modelo de solo, por ejemplo, y que nos dice que es hace referencia a un modelo neoclásico donde el crecimiento depende del capital físico, del capital humano y de la tecnología. O sea, no hace referencia de que hay dos sectores, uno más productivo que el otro y que sino que aquí todos son más o menos igual. Así como podemos aumentar la productividad, aumentando capital físico, aumentando capital humano, aumentando tecnología. Ese es el modelo de solo. Entonces, a través de Rodrik y Macmillan y Sepúlveda, lo que hace es juntar estos dos modelos. Sí, entonces, en el segundo, en el segundo, en el cambio en los fundamentales, también está, también está presente. Incluye el desarrollo institucional como un fundamento del crecimiento, sí, como la parte macro, como está funcionando la parte macro. Y ahí también ustedes tienen algunas referencias. Estas diapositivas las van a tener en plataforma, así que no se preocupen por eso. A ver un segundito, por favor, que es que es pasma, Petit, perdón, un segundo, por favor. Sí, perdón. Ok, jóvenes, me he sentido como en ese informativo, ¿se acuerdan? En el que entra en el andador uno de los pequeños y después entra la mamá y entra el otro hijo. Ok, ese era uno de mis pequeños que en este momento también tiene clases, contándoles un poquito de eso. Y a veces pasan sus clases acá, donde estoy, aquí estaba parte de su material. Así que, bueno, ha venido a pedir su material para ir a pasar su clase. Ok, bueno, jóvenes. ¿Todo tranquilo? Ok, continuamos entonces con nuestra clase. Ok, entonces. Esto nos explicaría, nos diría que hay dos maneras. Sí, ya está, ya se ha retomado la grabación, Luis. Luis Fernando, muchas gracias. Esto nos explicaría que hay dos maneras, de acuerdo a este marco con el que hemos trabajado con Gonzalo, en el que podríamos nosotros aumentar la productividad. La productividad se puede aumentar simplemente pasando a un trabajador de un sector menos productivo, un sector más productivo. Ok, entonces automáticamente, si en el anterior sector producía, qué sé yo, 200 bolivianos en una jornada, en este sector que es más productivo se puede producir 400 en una jornada. Entonces automáticamente, simplemente por esa migración, se puede aumentar la productividad promedio. Pero, ¿cuál es la otra? La de los fundamentales, la de cambios en los fundamentales. ¿Cómo podemos elevar para todos esta productividad? Entonces, aumentando el capital físico, aumentando el capital humano, aumentando la tecnología. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos acá? Tendríamos estas dos maneras de generar un mayor crecimiento a través de una mayor productividad. Podemos decir, por ejemplo, que tendríamos una transformación estructural y una inversión en los fundamentales. Entonces, si simplemente, si tenemos un nivel bajo de inversión en los fundamentales, o sea, bajo en capital humano, bajo en inversión, en implementación de tecnología o generación de tecnología, y no tenemos un paso rápido de sectores menos productivos a sectores más productivos de nuestra mano de obra, entonces vamos a estar en una situación sin crecimiento. Entonces, esa es la primera que podemos observar aquí, una sin crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si la gente puede moverse rápido de un sector a otro, de uno menos productivo a otro más productivo, pero no hay mejoras en temas de tecnología, de capital humano, de inversión en capital físico, etcétera? Vamos a tener lo que se denominaría un crecimiento episodico, ¿sí? Un crecimiento episodico que simplemente está basado en que las personas que estaban trabajando, por ejemplo, en este sector tradicional, han pasado a este sector más industrial o más productivo y listo, ¿sí? Ok, entonces, después tenemos, por ejemplo, sí, sí, por favor, vamos a terminar, como habíamos dicho, vamos a dar una pausa para poder continuar con las intervenciones. Y Rufino, veo su comentario, un comentario precisamente de Paul Krugman. Ok, después tenemos nosotros, ¿qué sucedería, por ejemplo, si es que no hay mucha movilidad de sectores menos productivos a sectores más productivos, pero hay inversión en los fundamentales, o sea, todos siguen en sus mismos sectores, pero se comienza a generar más inversión en la parte de los fundamentales, capital humano, capital físico, etcétera. Va a haber crecimiento, ¿sí?, tal vez sostenible, ¿sí?, pero lento. En cambio, si podemos combinar, perdón, si podemos combinar una movilidad, que se muevan rápido de sectores menos productivos a sectores más productivos los factores, estos factores se muevan de sectores menos productivos a sectores más productivos de manera rápida, y además, la parte de los fundamentales es la parte de los de inversión en capital, inversión en mano de obra, en tecnología, introducción de tecnología, etcétera, para todos los sectores, ¿sí?, esos serían los fundamentales. Y además también la parte de las instituciones. La de la estructural es simplemente el movimiento de los factores de un sector a otro sector, de uno menos productivo a otro más productivo, eso es Valeria, ¿ok? Entonces, si podemos combinar ambos, que esta parte de los fundamentales, capital humano, instituciones, capital físico, tecnología, etcétera, con un movimiento rápido de los factores de producción de sectores menos productivos a sectores más productivos, ahí es donde se tendría un crecimiento rápido y sostenible, ¿ok? Y eso es muy importante. Entonces, todas estas cosas, esto estamos hablando del trabajo que se ha realizado, que hemos realizado con Gonzalo, y al ver nosotros qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, cómo estaban nuestros factores, en este caso el trabajo, estamos hablando solamente del trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, la población ocupada según actividad económica. Y podemos ver que a principios de la segunda mitad del pasado siglo, 70% de la población estaba en el sector de la agricultura, y fíjense cómo ha ido bajando ese sector de la agricultura, ha ido bajando de manera muy fuerte, ¿sí? Y ¿dónde se han ido? Se han tenido que ir a algunos otros lugares. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos en negro, ahí está la administración pública, y tenemos también a la parte de la minería, que está con un celeste, pero está bastante abajo, y tenemos una parte del comercio que está con rojo, ¿sí? Tenemos una parte fuerte del comercio, que ha tenido un crecimiento, sobre todo en los últimos años, sobre todo en los últimos años, más parte de la población ha ido a trabajar en el sector del comercio, y sabemos que es un comercio bastante informal, y tal vez se puede ver que debido a una bonanza, debido a una bonanza, hayamos tenido, por ejemplo, un ingreso de liquidez, una disponibilidad de liquidez, en el cual la gente que quería comprar más, y eso ha movido a que la gente se vaya al comercio. Sin embargo, podemos hablar aquí de un tema sostenible, de un crecimiento sostenible, habrá mejorado realmente los niveles de productividad, al pasar, por ejemplo, de la agricultura, o al pasar de otros sectores, al sector del comercio, podríamos hablar de sostenibilidad, difícilmente si es que no se han mejorado los fundamentales, si es que no ha habido una inversión en los fundamentales, que es todo lo que ya hemos mencionado. Ok, entonces, para terminar esta parte, tengo dos diapositivas más, y ahí entramos a la parte, vamos a darnos unos minutitos para poder, para poder tomar algo. Entonces aquí tenemos nuevamente el gráfico, pero desagregado en diferentes, por diferentes sectores, ¿sí? Entonces, pueden ver, por ejemplo, la agricultura, la agricultura que casi se ha mantenido constante abajo en un celeste claro, y en los últimos años tal vez ha querido crecer un poco más, tal vez también debido a las, a las grandes industrias agrarias, a las grandes agroindustriales, perdón. Después tenemos el comercio, por ejemplo, que la productividad más bien ha comenzado a bajar, y en los últimos años tal vez ha subido un poquito por este fenómeno, pero también, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si dicen, miren, allá se puede pescar bien, entonces, se vienen personas de un lago donde no hay peces, y se vienen todos al otro donde sí hay más peces, entonces, todos comienzan a pescar, entonces, obviamente la pesca en ese otro lago también comenzará. Disminuir o en todo caso no crecer. Entonces, ahí también podemos ver esos fenómenos. La roja es la parte del comercio, y tenemos el total de la productividad, que es el mismo gráfico, claro que en otra escala, que este gráfico de acá, ¿sí? Solamente que en otra escala, si se fijan entre 15 y 20, y si se fijan acá, estamos también entre 15 y 20, solamente como, perdón, en este, entre 15 y 20, que sería, pero está, simplemente que la escala va hasta 50, por eso se lo va, se lo ve más achatado, ¿ok? Ok, entonces, en los últimos años, en los últimos, básicamente desde 1950 hasta 2010, ¿qué ha sido lo que ha generado los cambios en la productividad? Los cambios totales en la productividad son bastante bajos, los cambios totales, si comparamos a otros países, por ejemplo, como Perú, países de la región, ¿sí? Nuestras variaciones en la productividad del trabajo han sido bastante bajas, tenemos un periodo de 1950 a 1985, que ha sido el más alto en la productividad, en el cual tenemos aquí este, el intrasector, esto está más relacionado con los fundamentales, con los fundamentales, que quieren decir que dentro de las mismas las mismas las mismas necesitadas las herramientas están están generando Gracias. 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 Muchas gracias. Efectivamente, ¿no?, puede haber una situación en la que por alguna situación los ingresos han mejorado de manera rápida, y eso ha generado que haya una demanda, por ejemplo, y en esa demanda, ¿qué ha pasado?, que la gente quería más productos, etcétera, pero si no hemos mejorado en los fundamentales, entonces es un crecimiento episodico, ¿no es verdad?, es un crecimiento fósforo, digamos, que se podría decir ahora, bueno, no tengo mucha más información al respecto, pero creo que todos podemos más o menos intuir qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, y realmente comenzar a tener esa espinita de decir, ok, podría ir hacia acá o podría ir hacia allá. Valeria, adelante, por favor, y después de Valeria, nos tomamos cinco minutitos para ir a traer nuestros, porque ya mi garganta ya está, ya está, ya está un poco padeciendo. Adelante, Valeria. David, una consulta. En este, en este, digamos, índice de productividad o crecimiento de la productividad, uno encuentra diferentes tasas de productividad de diferentes países en el mundo, y entonces uno va a ver seguramente de varios países asiáticos u otros países europeos una tasa de crecimiento de la productividad bastante alta, ¿no es cierto?, uno va a ver simplemente los números, pero no, esa tasa no nos va a mostrar lo que tú estás diciendo aquí, ¿no es cierto?, en términos de si ha habido esto de los, del tema de los fundamentales o estructurales, simplemente vamos a ver la tasa. El gráfico final, se ha hecho para algunos países, hay algunos precisamente de Roderick Macmillan y Sepúlveda, tiene una compilación para algunos países que se ha hecho esta desagregación. Sí, gracias. Entonces, eso, eso se podría ver, pero, pero no, va a ser difícil que, que digamos, nosotros viendo las diferentes tasas de productividad laboral en, en el mundo, sepamos que están tomando en cuenta esto, porque simplemente si no va a ser una productividad laboral que no nos va a reflejar lo que en esta materia nos estás queriendo mostrar. Y en esta parte particular, pues esto es algo que hemos agregado, he decidido agregarlo esto por, porque tiene relación con el tema, el trabajo que hicimos con, con, con Gonzalo Chávez, ¿sí?, y creo que va en, y va en la misma dirección de, de este tema de la productividad y ver cómo, qué está pasando en Bolivia, por qué ha sucedido, por qué, por ejemplo, hemos tenido un crecimiento de la productividad, entonces, si la productividad genera, en el largo plazo aumenta la competitividad y ese es el, ese es el, el detonante de la prosperidad, entonces, es importante mencionarlo, ¿no?, entonces, aprovecho para, para haber colocado aquí una parte del trabajo que, que hemos realizado y, y entender un poco, según estos cálculos, a qué se deben estos cambios en la productividad, si es un cambio en fundamentales, si es un cambio en estructurales o, o a cuál se debe más, ¿ok? Gracias, David. Claro que sí, Valeria. Ok, jóvenes, ¿les parece si nos damos, eh, hasta las, eh, eh, nos damos unos, eh, cinco minutitos y en cinco minutitos estamos de vuelta? ¿Estamos bien, jóvenes? No sé si hay alguna otra crítica, hay algún otro, nos estamos entendiendo. Está todo bien, de acuerdo, profesor. Ok. Todo bien, güey. Ok, perfecto. Entonces, démonos cinco minutitos, voy a, voy a, voy a ir a traerme un, un, un tecito o algo y ustedes también, ¿no? Por favor, eh, eh, siéntanse en su casa, ¿sí? Entonces, no. En esta, en esta, en esta situación, eh, es que estamos, eh, están aquí presentes, patrillas, ¿sí? Y, obviamente, algún rato vamos a tener que hacer, al menos, una pequeña repetición o alguna cosa cuando podamos volver a la casa, ¿sí? Cuando podamos volver a, a, a la casa, adelante, sin embargo, eh, que podemos compartir, aunque sea de manera virtual, eh, e interactuar un poco más, eh, entre las tres maestrías. Yo creo que, y además este tema es bastante importante porque, eh, si bien aquí no vamos a hablar de, ok, esta es, eh, eh, finanzas de una empresa o una política pública determinada o, qué sé yo, ah, administración o, o, o manejo de recursos humanos, etcétera. Es, es un tema muy importante porque, eh, vamos a ver cómo, cómo están enlazados todos, ¿no? Es verdad, hemos dicho el gobierno y las empresas, en general se los ve como, como, como los que, como antagónicos, ¿no? Es verdad, y sin embargo, no, o sea, tienen que estar, eh, jugando del mismo equipo, del mismo lado, las empresas y, y las, y los, eh, y los, eh, y los, eh, y los gobiernos, las empresas generando riqueza y las empresas, eh, controlando también, o generando un buen espacio y también viendo que, eh, que, que, que no se generen, eh, efectos adversos, ¿no es verdad? Entonces, ese, 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 es, es muy importante los, los, los roles que tienen ambas, ambos, ambos actores, ¿ok? Ok. Entonces, eh, continuemos. Vamos a hablar ahora, vamos a comenzar a grabar. Vamos a hablar ahora de algunos indicadores y agitadores, o tal vez podríamos llamar catalizadores de la competitividad, ¿ok? ¿Qué es lo que mueve la competitividad de manera rápida? Y es, eh, 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 por ejemplo, eh, cómo podemos nosotros ver cuáles son, qué nos indica cuando nosotros veamos un lugar, cuando veamos un, 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 un país o veamos una, una ciudad o cuando veamos una, un, una región y queramos entender, eh, como, eh, su competitividad, entonces vamos a poder nosotros enfocarnos en algunas cosas. Y esta diapositiva tiene esa, esa, esa misión, ¿sí? De poder entender, a ver cómo, eh, cuáles son algunos indicadores que nos pueden decir qué tan competitivo está este lugar, ¿ok? Y, 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 y al mismo tiempo estos indicadores se convierten en agitadores o catalizadores de, de la productividad. Entonces, por ejemplo, tenemos la inversión doméstica, ¿no es verdad? Esto, por ejemplo, sería una parte de los fundamentales, ¿no es verdad? Cómo está la inversión doméstica, cómo está la generación de, la inversión de capital en un determinado lugar. Haciendo un poco la conexión con lo que hemos visto para, para Bolivia. Después, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa también nos indica que, que una región puede estar siendo más competitiva o no? Son sus exportaciones, ¿ok? Pero no solamente la cantidad de exportaciones, sino el valor de exportaciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver que, que en algunos países que son, eh, eh, con, con, con muchos recursos naturales, por ejemplo, ocupan grandes espacios para poder exportar, pero ¿cuál es el valor de esa exportación? Eh, eh, después, eh, también, eh, podemos incluso ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué es lo que estamos exportando en, eh, estamos exportando grandes cosas, pequeñas cosas? Por ejemplo, Por ejemplo, estamos exportando Boeing que desde Seattle pueden llegar a cualquier lugar volando porque para eso están los aviones. O, por ejemplo, microprocesadores. Microprocesadores en un avión pueden entrar todos los microprocesadores que se utilizan en un año a nivel mundial. Son pequeños chips, ¿no es verdad? Después también podemos ver, por ejemplo, servicios o, por ejemplo, nosotros también exportamos bastante en temas de servicios. Exportamos también bastante en temas de tecnológicos, perdón, la parte de software también basados en Cochabamba, sobre todo. Y después también tiene que ver con las importaciones, ¿sí? Porque habíamos mencionado que no podemos ser competitivos ni tampoco. Pero tampoco tenemos que ser competitivos en todo. Para eso están otros países también, para ser competitivos en lo suyo, ¿no es verdad? Entonces, el nivel de importaciones también es un indicador, no solamente el qué, ¿no? Para poder ver no solamente el cuánto, sino también el qué y el cómo, qué se está importando. Entonces, también eso nos indica un poco qué tan es un indicador también de la competitividad. Y, por ejemplo, si estamos importando productos de alta tecnología, de baja tecnología o para qué lo estamos importando, porque no sabemos hacer nada o porque queremos impulsar lo que estamos haciendo. Es muy importante eso, ¿no es verdad? Después, la innovación y esta innovación doméstica que incluye también la aplicación y la asimilación de tecnología extranjera. Y este es un tema muy, muy importante de la innovación doméstica. La innovación no solamente es lo que nosotros estemos desarrollando, sino también lo que nosotros estemos adoptando para poder también desarrollar alguna otra cosa, ¿sí? Acá, la innovación, la capacidad de innovación va a ser determinante, va a ser determinante para la productividad. Y, por ende, la competitividad y, por ende, nuevamente a la prosperidad, que es el fin último. Innovación es más que simplemente el descubrimiento específico, el descubrimiento científico solamente, ¿sí? Y podemos decir también que no existen industrias de tecnología baja. Pueden existir empresas de baja tecnología, pero industrias no. Solamente hay algunas empresas que pueden ser de baja tecnología, pero ustedes pueden decir, ah, ya, la fabricación de quesos no es de alta tecnología. Es una industria también que utiliza bastante tecnología. Pueden ser que en algún lugar las empresas sean de muy baja tecnología, pero si van a algunos otros lugares van a ver que para hacer un queso, un gruyero o alguno de estos, la tecnología y el conocimiento que está detrás es grande, es amplio. Entonces, una cosa de la que tenemos que estar conscientes es que no hay industrias que sean de baja tecnología. Ahora, que hayan empresas que están con baja tecnología es otra cosa. Pero van a encontrar que en cualquier industria, para cualquier industria se ha desarrollado bastante conocimiento y se ha desarrollado también bastante tecnología. Y tecnología no quiere decir solamente computadoras, procesadores, etcétera, sino tecnología es la aplicación de un conocimiento científico para un objetivo determinado. ¿No es verdad? Entonces, básicamente van a encontrar que en todas las industrias tenemos alta tecnología. Entonces, este es un agitador muy importante, es un agitador muy importante y un indicador también. Al mismo tiempo, estamos viendo que son indicadores y agitadores de lo que es la productividad, por ende, la competitividad. ¿Ok? Entonces, regresando acá, tenemos la innovación doméstica, que no es no solamente la creada, sino también la adoptada. Y después tenemos, por ejemplo, la inversión extranjera directa, tanto la entrante como la saliente. Ambas son importantes. Ambas son indicadores de la competitividad, de la productividad y de la competitividad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vayamos a un lugar o cuando querramos analizar un lugar, una industria, un clúster, una región, un país, etcétera, y queremos ver si son competitivos, estos van a ser algunos de los indicadores que nos van a decir, ¿Ok? ¿Cómo está? ¿Cómo está manejándose el país? ¿En qué situación está el país? La inversión extranjera directa entrante, por ejemplo, es muy importante porque... Porque llega sola, llega con conocimiento, llega con inversión, llega con capital. Ahora, lo importante es que nos lleguen las mejores cosas, llega con buenas prácticas y que no sea simplemente un punto perdido ahí por el altiplano. ¿Sí? Entonces, o por qué sé yo, o por algún otro lado, realmente un ejemplo, en algún lugar ahí que no tiene ninguna conexión con el resto de la economía. Eso, por ejemplo, no va a dejar muchos resultados en el país que lo ha estado adoptando y tal vez está viniendo solamente a explotar algo específico y lo saque y se va y listo, chao, éxito sería. Y al final, tal vez ha generado un crecimiento esporádico, pero lo importante es que todas esas cosas puedan ayudarnos a llegar a mantener un crecimiento, una productividad que aumente de manera sostenible, ¿Sí? Entonces, la inversión extranjera directa entrante es muy importante, ¿Sí? Es muy importante, pero también tenemos que ver la calidad de esta inversión extranjera. O sea, ¿Para qué están viniendo? Están trayendo realmente conocimiento, buenas prácticas, están viniendo a vaciar algo y luego salirse, ¿Ok? Eso es muy importante. El otro punto muy importante es, por ejemplo, la inversión extranjera saliente. También, si es que una empresa está invirtiendo, una empresa nacional, qué sé yo, Textilón está poniendo una planta en Perú. También es importante, también es un determinado, nos puede mostrar, nos puede dar una idea de si ese país es competitivo o no. Por ejemplo, pero aquí nuevamente tenemos que poner el, tenemos que poner aquí otra vez el pero, ¿Sí? Si la, si la empresa está yendo a invertir en otro lugar porque no encuentra mano de obra acá, no encuentra mano de obra calificada o simplemente con todas las reglamentaciones no puede, no puede desarrollarse la empresa. Entonces, obviamente que no, que no es, que no está llevando a competitividad. Pero si la empresa está yendo a otro lugar, está llevando, está llevando sus, está llevando inversión extranjera directa. Si está llevando inversión extranjera directa, entonces a otro país para expand, para, para poder abrirse más a otros sectores, para competir en otros lugares. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos empresas como Nestlé, tenemos empresas como, como, como Roche, como, tenemos empresas como Volvo, por ejemplo, que vamos a ver, que comienza a, 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 a actuar, a operar en otros lugares, eh, comienza a operar en otros lugares. Entonces, ahí la inversión extranjera directa, saliente, es un indicador de competitividad, ¿Sí? Si está saliendo para ir a, para ir a competir, está yendo a su cancha, ¿Sí? Está yendo el, 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 ¿Quién es? El Bayern está yendo a la cancha de otro para, para ir a, para ir a jugarle en su cancha a otro país, a otro, a otro, a otro, a otro equipo. Y no porque en su, en su cancha no encuentra técnicos o no encuentra, no encuentra, qué sé yo, pelotas, digamos, para, para poder entrenar. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿No es verdad? Ok, entonces, eh, tanto la inversión extranjera directa, entrante, como la saliente, también son indicadores. Entonces, ¿Qué es lo importante? Que cuando nosotros vayamos a analizar un lugar, una región, una zona, para ver qué tan competitivos son, entonces, aquí tenemos algunos indicadores. Y estos indicadores a la vez son los, son catalizadores, son agitadores de la, de la competitividad. Ok, ok, entonces, ya habíamos visto esto. Ahora, ¿Cómo se genera? ¿Dónde se genera? ¿Dónde? ¿Qué, qué es lo que genera esta la competitividad? Entonces, vamos a hablar de tres niveles. Vamos a hablar de los niveles, de, en la base, que está en la base, que son la dotación. Por ejemplo, la dotación, ¿Qué, qué es los recursos naturales? Por ejemplo, su, la gente, la cantidad de personas que están, su localización geográfica. Eso es parte de las dotaciones, ¿Sí? Esto es parte de las dotaciones que pueden generar, pueden generar parte de la prosperidad. Por ejemplo, si tenemos un recurso natural y hay, y hay petróleo, hay gas, hay diamantes. Entonces, puede ayudar a que aumente el ingreso y eso haga aumentar el, el nivel de vida del, 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 del lugar. Pero es, aquí no se está creando nada. Esto es con lo que llegamos, esto es con lo que heredamos, básicamente, ¿Sí? Después tenemos la parte de la competitividad macroeconómica y en esta parte de la competitividad macroeconómica es, es, es muy importante que acá este es un, un nivel meso donde aparece la política monetaria fiscal. Por ejemplo, un país que no es estable en su política monetaria o que tiene una hiperinflación o que, o que, o, 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 o la parte fiscal está, está completamente deteriorada, etcétera. No va a poder generar un ambiente competitivo, ¿Sí? Después, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, tenemos, tenemos la parte de, en la, en la competitividad macroeconómica también está el desarrollo humano, por ejemplo, y las instituciones políticas, políticas y eficientes, ¿No es verdad? Hemos dicho que es muy importante que tengamos una, una solidez por ahí para que pueda, pueda, pueda desarrollarse un país. ¿Qué, qué, qué tenemos si no tenemos un sistema de salud bueno? No, vamos a poder ser competitivos y creo que, creo que muchos países se han visto, se han visto afectados, se han visto afectados, por ejemplo, en este tiempo, en, 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 han, han revelado cuál era, por ejemplo, esa situación, ¿No es verdad? Obviamente es una situación que nadie se la esperaba, pero en algunos casos ha, ha, ha revelado o ha, ha mostrado que realmente habían, habían graves falencias, ¿No es verdad? En el tema de, en el tema de desarrollo humano, ¿No? No es verdad en el tema de, 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 de colegios, en el tema de, en el tema de, en el tema de hospitales, en el tema, todo lo que puede influir en el tema de salud y educación, ¿Sí? De, 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 de una, de una sociedad, de un país, ¿Ok? Entonces, tenemos la parte de dotaciones. El contexto macroeconómico, político, social y legal, sano, va a crear el potencial para una competitividad, pero no es suficiente. Esto está en el segundo nivel, no es verdad, está en el nivel guindo. Y haciendo un, manejando un poco estos conceptos de lo que es la dotación, de que la dotación puede servir para aumentar, puede servir para generar ingresos, etcétera, y puede ser parte de esta competitividad y de la prosperidad. Sin embargo, obviamente no es suficiente. ¿Por qué? Vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la prosperidad heredada y lo que es la prosperidad creada. La prosperidad heredada es, ¿De dónde viene? Viene de vender los recursos naturales o bienes raíces, por ejemplo. Un montón de tierra, entonces simplemente la, la vendemos y, o ahí cultivamos, pero tenemos una gran extensión, tenemos petróleo y la podemos, podemos sacar, ¿Ok? Entonces, pero esta prosperidad está limitada por la cantidad de los recursos naturales, ¿Sí? Si no tenemos otra manera de cómo cultivar, la única manera de poder cultivar más es teniendo más tierra. No es verdad, si no podemos generar más producción de una cierta parcela y esto en general. Para los recursos naturales también, si es que los recursos naturales agotables, por ejemplo, obviamente estaría determinada la prosperidad a la cantidad de recursos naturales que se tenga y también a los precios de estos recursos, a lo que, para lo que sirva, ¿Sí? Para lo que sirva esta, esta, estos recursos. Entonces, ¿Dónde se vuelca en este caso la atención? Se vuelca en la distribución. O sea, es, el pastel está ahí y es como repartimos ese pastel. El pastel no se agranda, más bien se reduce, se puede reducir si es que es un recurso natural agotable. ¿Ok? Entonces, ¿Dónde está el enfoque? Está en ir a ver cómo repartimos eso y obviamente ya sabemos todo lo que genera. No es verdad, ¿No? Que queremos esto, mayor participación de tal cosa, mayor de la coparticipación, etcétera. Y ya sabemos todo el resto del relato. No es verdad y que vamos a seguir y hasta las últimas consecuencias y etcétera. No es verdad. Entonces, la atención se vuelca hacia la distribución. Y obviamente tenemos algunas otras características en la que a veces un recurso natural, en vez de ser una bendición, puede cambiar y puede convertirse en una maldición. ¿Sí? Podría convertirse. O sea, no es que estén mal los recursos naturales, sino qué es lo que está generando los recursos naturales para poder llegar a una competitividad sostenida en el tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿Qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno es en general el actor principal de la economía y es el dueño y el que distribuye la riqueza. ¿No es verdad? No sé si les, si les suena a algún país, no sé. Ok. Bueno, entonces, aquí, ese es el... ¿Profe, Venezuela no sería un caso de esto? Bueno, vamos, o sea, la mayoría, muchos países, muchos países ricos en recursos naturales y, ¿por qué no Bolivia? ¿Por qué no Bolivia? Tiene, ha sufrido, sí, ha sufrido, sufren por este tema, ¿sí? O sea, esto, si pueden ustedes observar, casi cualquier país que sea rico en recursos naturales ha tenido este tipo de fenómenos, ¿sí? Entonces, podemos hablar, me voy a colocar acá, me voy a colocar aquí, voy a aumentar una diapositiva precisamente ya que el tema... Entonces, perdón, ¿estaban ustedes viendo esta diapositiva o recién la puse? Es que como tengo dos pantallas, estoy, estoy un cachito... No sé si esta la acabo de poner. Ok, perfecto. Entonces, aquí está lo que se estaba mencionando, lo que se mencionaba que en la prosperidad heredada, ¿no es verdad? En la prosperidad se deriva de vender los recursos naturales o bienes raíces, la prosperidad está limitada por la cantidad de recursos natural y que además son temporales, la atención se vuelca a la distribución y por grupos de interés que pugnan por una parte más grande, lo que habíamos mencionado, ¿no es verdad? ¿Qué más participación en esto, aquello, hasta las últimas consecuencias, etcétera? El gobierno en este caso se convierte en un actor principal en la economía como dueño y distribuidor de las riquezas. Y estábamos mencionando que algunas veces estos recursos pueden generar efectos adversos, ¿sí? Por ahí mencionan, por ejemplo, la enfermedad holandesa, pero algunos temas que se han visto con los recursos naturales son, por ejemplo, ¿qué es lo que a veces se puede generar en un país rico en recursos naturales? Y hay un economista islandés, un economista, Jill Fasson, y él mencionaba tres elementos, ¿sí? Uno de ellos es Dutch disease, la enfermedad holandesa. ¿Qué es lo que se puede generar en un país rico en recursos naturales? Sin embargo, hay otros también que podríamos mencionar. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder es como una, disminuir la atención a la educación. No me acuerdo exactamente los términos a la educación. Y confianza y confiar demasiado en los recursos, en los recursos naturales. Ok, entonces, a veces se puede desatender otros temas como principalmente la educación, un tema fundamental de capital humano. Entonces, ¿qué pasa? En países ricos en recursos naturales, se puede ver que se quita importancia a la educación, ¿sí? Se quita importancia y se cree que los recursos van a durar para siempre y que los recursos son todo. Ok, ese sería un tema. Ese sería un tema. Otro tema es la enfermedad holandesa. ¿Qué es la enfermedad holandesa? Por ejemplo, puede ser vista de dos maneras. Es que cuando comienza a generarse, comienza a crecer o prosperar un sector, entonces, comienza a absorber los recursos de otros sectores, capital y trabajo. Entonces, los otros sectores se quedan rezagados. Y otro tiene que ver a través del tipo de cambio real. O sea que ese sector, como lo que ha sucedido, por ejemplo, en Bolivia, cuando tuvimos una apreciación real que puede afectar a otros sectores, ¿sí? Entonces, por un tema de tipo de cambio real. Y el otro puede ser un tema muy importante que es una falla de gobierno, que es el rent seeking. O el rentismo. ¿Y qué es este rentismo? Simplemente es el buscar generar ingresos o ganancias sin producir valor. ¿Ok? Entonces, aquí es ir a pelearse por los pedazos de la torta sin estar produciendo valor. O sea, el enfoque, la energía, o en qué se está enfocando. Se está enfocando en la repartición, ¿sí? Entonces, volvamos acá. Esos son algunos temas de la prosperidad heredada y hemos aprovechado de hablar un poquito de estos temas. Aparte de la enfermedad holandesa, podemos tener overconfidence o disminuir o restar importancia, por ejemplo, a la educación. Ahí tenemos el rent seeking también o el rentismo. O el rentismo. Ok. Mientras que la prosperidad creada, la prosperidad creada se deriva de poder crear productos y servicios que tengan valor. En este caso, la prosperidad aquí es creada por las empresas. Y es ilimitada debido a que se basa en la innovación y la productividad de las compañías. Ahora, la gran pregunta aquí viene es, ¿cómo crear las condiciones para la que la productividad e innovación? Esas son las preguntas centrales de la política. ¿Cómo podemos hacer? Por ahí, Rufino habla, por ejemplo, del doing business, por ejemplo, que ahí nos muestra algunos, algunos, ¿qué características tienen estos países que son más competitivos? En este caso, las empresas son los actores centrales de la economía y el rol del gobierno es crear las condiciones que faciliten y eviten que haya algunos otros errores, algunos otros problemas. Entonces, y aquí se puede ver que no tienen por qué estar separadas las empresas del gobierno, sino tienen que estar actuando de manera conjunta, tienen que ser socios, básicamente. Ok, entonces, continuando con esto, ya hemos visto la parte, ya hemos visto la parte de dotaciones, ya hemos visto la parte macro, que es muy importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque ¿dónde se genera? ¿Dónde se está generando la riqueza? Hemos hecho la pregunta al principio de la clase, estaba en el video de Michael Porter, y de acuerdo al modelo, ¿dónde se crea la riqueza? A ver, si me lo pueden poner en el chat. Es aquí donde vamos a generar la competitividad, no es verdad, es aquí donde se va a generar la competitividad, donde van a entrar las empresas. Entonces, aquí hay algunos elementos muy importantes, muchas gracias, muy bien. Tenemos aquí algunos elementos muy importantes. Entre estos elementos importantes está la sofisticación de las operaciones y la estrategia de una empresa. ¿Sí? Entonces, nuevamente, son las, los gobiernos, no, no, no son los que crean la riqueza. Los gobiernos toman la riqueza para poder invertirlos en algunas, en algunas cosas que se espera que puedan tener efectos positivos en la competitividad en el futuro, para tocar temas importantes, por ejemplo, de, de, de grupos o de sectores que realmente carezcan de oportunidades, por ejemplo, mejorar la oportunidad, y se tendría que hacer un rol tal vez muy, muy importante de que las personas puedan tener la oportunidad. Entonces, en, en esta parte, en la parte micro, en la competitividad microeconómica, que es la parte de arriba, es fundamental, por ejemplo, la sofisticación de las empresas, de las operaciones, de las, de las, de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿cómo están manejándose? ¿Cómo trabajan estas empresas? ¿Cómo son eficientes en el uso de sus recursos? ¿Cómo compiten estas empresas? ¿Cómo están manejando sus procesos? Eso es fundamental. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, ¿cuáles son los determinantes del, del desempeño relativo? Por ejemplo, entonces, hay que ver a las empresas. Tenemos que ver cuál es el estado de las empresas. ¿En qué nivel están? ¿Cómo están compitiendo a nivel mundial? ¿Ok? O a nivel regional o a nivel local. Entonces, hay varios, varios tipos de generar estas ventajas competitivas de las empresas para ver cómo se está manejando. Una es a través de costos bajos. ¿Sí? Esto puede venir de la eficiencia, de poder producir más con menos. ¿Sí? No, nuevamente, no con salarios bajos, ¿no? Eso, eso no nos va a llevar a, no vamos a ser competitivos ni mucho menos prósperos. Entonces, pero sí podemos utilizar de manera más eficiente los recursos y con una hora producir más. Pero eso tampoco es suficiente, sino que también tiene que haber un tema de diferenciación. O sea, ¿cómo puede ser que este producto se vuelva único? O se vuelva un precio, un producto al cual se le dé más valor. O sea, ¿cómo podemos mejorar ese margen entre nuestros ingresos? Y nuestros costos, que ahí va a estar la generación de la, de nuestra generación, nuestros beneficios. ¿Cómo se puede mejorar eso? O hacemos subir el valor o disminuimos nuestros costos. ¿Cómo podemos disminuir nuestros costos sin bajar salarios? Siendo más eficientes, ¿no es verdad? Y ¿cómo podemos nosotros mejorar los ingresos? Estamos dando más valor, haciendo que eso que producimos tenga más valor. ¿Ok? Entonces, todo esto también está determinado por la organización de una empresa. Y, por favor, les voy a pedir que tomen en cuenta esto porque esta parte de la cadena de valor va a ser muy importante en el primer caso. Sí, esta es una de las herramientas, la cadena de valor que ustedes, sobre todo en VA y seguramente la ha visto en otros, en otros, en otras clases. Pero aquí están los procesos que sigue una empresa. ¿No es verdad? La logística de entrada, las operaciones, logística de salida, el marketing, servicios. Y después tiene otras actividades de apoyo, como, por ejemplo, la infraestructura de la empresa, la administración de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, el abastecimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en su cadena de valor podemos ver cómo está la cadena de valor de las, de las empresas en cierta localización. Ok, bueno, ya estamos en la hora. Creo que, bueno, ha hablado bastante el profesor hoy día, todavía nos falta un poquito, nos falta para decirles cuánto, nos faltan unas seis o siete diapositivas que las vamos a terminar al ingresar, al comenzar nuestra siguiente sesión. Ok, vamos a comenzar a las once y, a las once y cinco, ya que me he pasado casi cinco minutos. ¿Está bien? Ok, jóvenes, no sé si hay alguna preguntita por ahora. Si no, nos estamos entendiendo. Ok, perfecto. Ok, joven, la competitiva macroeconómica que necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Ya que se necesita un contexto macroeconómico, político, social, legal, sano para crear la, el potencial para la competitividad. Sin embargo, esto no es suficiente, ¿sí? Entonces, eh, hemos pasado a la parte de la, eh, de, de la competitividad microeconómica, que es ahí donde se estaría generando la, eh, eh, generando la riqueza, y es donde estarían las empresas. Entonces, hemos comenzado viendo cómo está la sofisticación de las, de las operaciones y la estrategia en una compañía. Entonces, cómo están trabajando, cuáles son sus estrategias. Están, están basando solamente en, 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 en disminuir los costos o también en, en la diferenciación de precios para generar más, más valor. Eh, habíamos visto que, eh, cómo están las actividades en su cadena de valor, cómo está la logística, cómo son sus operaciones, cómo está la tecnología en sus, en sus actividades de apoyo, eh, el abastecimiento, etcétera. Entonces, las, las, las compañías en realidad son un conjunto de actividades, eh, discretas de las, en las cuales reside su ventaja competitiva. O sea, es aquí en esta, en, en estas actividades que, que hace la empresa que vamos, que, que vamos a encontrar la ventaja competitiva de estas empresas. Ok. Ok. Y después, eh, habíamos hablado, por ejemplo, un tema de cómo, 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 cómo podemos generar, cómo podemos ampliar esa diferencia entre el, lo que vendemos y lo que nos cuesta. No es verdad. Ya sea subimos el valor, ya sea bajamos los costos a través de, nuevamente, a través de, a través de la eficiencia, o, obviamente, ambos. Entonces, ambas cosas están conectadas, están estrechamente conectadas. Entonces, ahí tenemos la efectividad operacional, eh, que la, la hacemos, eh, asimilando buenas prácticas, eh, eh, y qué es, en qué, en qué se trata esta efectividad operacional. Esta efectividad operacional se trata de recorrer el mismo camino, pero más rápido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en la base estábamos cuando tenemos solamente, eh, economías que están basadas en las dotaciones, entonces, son economías que están basadas en los recursos. Y después, si ya podemos comenzar a, a, a ser más eficientes en nuestros, en nuestros, eh, en nuestros, eh, en nuestras operaciones, pasamos a economías, eh, que están basadas o que están jaladas por la eficiencia, ¿ok? Eh, y después, cuando ya, eh, después la otra es la posición estratégica, por ejemplo, ya no es recorrer, avanzar el mismo recorrido, pero más rápido, sino aquí ya se trataría de crear una posición competitiva sostenible y es elegir avanzar un camino diferente, en, en, elegir avanzar en un camino de diferente recorrido, o sea, ya, por ejemplo, tenemos aquí las economías que están basadas en la innovación, pero la efectividad y la, y la, la efectividad operacional y la posición estratégica están entrelazados, porque cómo vamos a generar más valor, qué vamos a producir con más valor, tiene que estar entrelazado en cómo podemos ser eficientes en hacer eso, ¿ok? Y la eficiencia tiene que llevarnos después a poder tener una, 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 una posición estratégica, ¿ok? Entonces, estamos analizando nosotros esa primera parte, esta primera parte, quiero que quede claro que lo que estamos haciendo en este momento, veу, tres minutos, una experiencia,